Una muy buena jugada de contra, queda el espacio muy libre acá y Godoy, el paraguayo, mete un zurdazo a primer palo, inatajable para el arquero, no la espera ahí tan... Muy buen remate, una buena jugada, se inclinó todo para un costado, la revirtió para el otro la pelota del equipo Tatengue, y de contragolpe y de visita, denota el primer gol a Gimnasia de Esgrima La Plata, Diego Godoy, el paraguayo, autor del gol.